¿Van por la calle y pichan un centio por si a él lo ve? A ver, no soy tan rata, pero cabrón. Si hay un euro por la calle, miro que no se le ha caído a nadie. Me lo quedo yo, picha. O te lo vas a quedar tú. ¿Quieres que te lo dé a ti, Javi? Es que nos ha jodido, cabrón. ¿Sabes? Va a poner los 5 guitos para pichar jugadores. Sí, los cojones. Te voy a gastar 5 euros. A ver si le doy el double tap. Porch. Vamos a salir las bichas aquí. Porch, me lo he dado. ¡Qué bien, tío! ¡He fallado todo! Vamos a... ¿Y me da? Sin comentarios. Vamos a quedarnos para pusear, a ver si el tío deja el red. No. Ha subido al 5, a ver si me voltea. ¡Ah! No me ha volteado a mí. Bueno. Es imposible ganar este matchup, yo creo. Irrelevante esta kill, yo creo. Yo creo que es muy complicado ganar un matchup donde voy a ir a habilidades, tío. O sea, a básicos, perdón. Si fuera habilidades ya es complicado. Porque en cuanto se haga defensa ya no le voy a poder pokear tanto y el tío me va a follar igualmente. Pero bueno. Ya veremos. ¿Estás jugando con tu mente? Con mi mente, no. Con mis huevos está jugando. Ha tirado hue en 3. Con mi mente, no. No. Con mi mente. Ha tirado huevos. No sé si le puedo Blinkear aquí Maybe Me están tocando Los huevos los minions La verdad O sea No paran de seguirme Tío Por todo el puto mapa ¿Qué coño queréis de mí, tío? En fin Es muy complicado de matar Los hits al Vulcan Que no nos prendan de primero Está chungueta Está chungueta la partida Pero bueno Vamos a intentarlo Torno es un dios Que se me dé especialmente bien Ahora mismo, la verdad Porque llevo sin jugarle Como un año De forma seria Antes sí que lo quería jugar En competi y tal Pero bueno Eh... Y... Un Vulcan, tío Es complicado, ¿eh? Pero bueno Vamos a intentarlo No tiene bits A ver si puedo Pocarlo un poquillo antes Para ese buen poquillo A pushar está tranquilo Imprescindible tener El 10º de estación De la torreta Es que es lo que me faltaba Imprescindible tener siempre La mierda esta, tío La mierda esta, tío El meteorito Bueno, aquí la isla, la verdad A ver si conseguimos Que el tío se enfade Y se vaya de la... Un F6 O alguna mierda así Pero... ¿Qué dice Isma? No sé No creo que pueda ganar, ¿eh? No creo que pueda ganar ¿Qué pistas quedan de la lista? Solo me quedan los buenos Entre comillas Vamos a pillar el Exe Todavía no tiene el Breastplate ¿Qué pasa, Diego? Ah, mi torre está muy tocada La suya no ha tocado nada No me puedo hacer el Fire Sin que el tío me vea todo el rato No voy a poder llevar Hydras A ver, ¿me puedo llevar un Jotunz? Ahí ves Vale, ahí lo he hecho perfecto Ahora sí que le puedo tocar un poquito la torre Vale, esto está del carajo Vale, muy bien, muy bien, muy bien Muy buena play ahí Unos rebotes Con el arco para que te ayude a matar la torreta Picha, pero ¿qué es esa mierda de idea, tío? ¿Tú crees que voy a cukear con eso? Si tú crees que voy a cukear con eso Me lo pillo ahora mismo Si no, te baneo ¿Vale? Vale, bien Pillamos ya el Exe Vamos a set up ahora para el siguiente red Es que mira esto, cabrón Catorce segundos de good launch Todos los dos ¡Qué buen gameplay, tío! Te estás luciendo, ¿eh? Te estás luciendo, lo que es. No puedo hacer nada, ¿no? No. Voy a hacerme el Cruiser. Y luego me voy a hacer un Jotuns. Y ya veréis cómo va la partida, me hago los rebotes o no. Pero no creo. La verdad es que lo estoy jugando muy bien ahora, ¿eh? Voy a poder tirarle la mitad del Fenix aquí, aunque sea. Vamos a pillar el Full Cruiser. 2,17 Attack Speed está bien. Vamos a pillar el Jotuns ahora for sure. Y no sé si hacerme o Brawler o Toxic, la verdad, porque se está pillando un Bancroft. Ningún ítem de velocidad de ataque y CD. ¡Qué bájate! ¡Qué bájate! Nah, el Cruiser me va a venir de locos. Torreta de mierda. No sé si le llego. Ah, qué mal he jugado ese, tío. Bueno, pero él la ha jugado peor. O sea, puede estar rango, le tiro el Fenix aquí, le puedo pokear mucho el Titan ahora, ¿eh? Vale, bien. Vamos al Red. Y vamos a pillar el Jotuns ya. Voy a hacerme el Fire, ya que el tío no tiene nada anti-healing. Voy a esperar un poquillo, though. A ver si le puedo pokear un poco al principio y tal. Asustarle un poco con el backdoor. Y ya para que el tío no salga del tirón. Y así me da tiempo a pillarme... Ojo. Vale, bien. Le voy a hacer las bichas ahí. Lo malo es que subió un poquillo la vida del Titan, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a pillar ya el Jotuns. Y vamos a hacernos el de esta hora. No sé si tendrá ulti él. O no, la verdad. Proviver. Quise el tío. Espero que el tío tenga miedo de mi ulti. Y no venga aquí. Ahora que no tiene bich. Vale, bien. Un ser lucho para velocidad de movimiento. Puede ser una opción, sí. Oh, no ha tirado el lunes. Un fuerte. Un fuerte. Bien Voy a ver cuánto le puedo quitar a esto Vamos a tirar el fénix Y vámonos Otro compote tío Es un puto tumor esto ¿Por qué todo el mundo tiene esa enfermedad? Se ha pillado un shell Supongo que si ulteo el titán Gano ya, ¿no? Voy a pillarme una egis Buah, esta play va a ser increíble Ah, ya Cerrate y me voy a pillar una egis El tío nada más caiga me va a tirar el combo entero Y vamos a tirar a egis Yo creo De que sigo una poti a ese nivel Te da pen Y power Vamos a esperar a que la voy a irse arriba A ver si me gasta la torreta aquí Tío, pero haz algo, ¿no? Vale, bien Buena egis Se no ha hecho nada Le he caído en la cara No ha tirado ulti No ha tirado la torreta No ha hecho nada Bueno, la torreta no la he tenido Pero O sea, el orden de la bugle es un mojón Muy buen game, la verdad Ni de coña Ni de coña me ganan a mí con un Thor contra un Vulcan Menos mal, menos mal Probamos otro más 100 Y a la siguiente ¡Gracias por ver el video!